La hermosa águila blanca Del cielo yo viví desde él Me tomó uno de sus potentes alas Y a la cima del monte me subió Esa hermosa águila blanca Me está cuidando, alimentando Sus maravillas me está mostrando Su eterno amor me está cantando Yo soy feliz, su hijo soy Su inmenso amor me alcanzó Yo soy feliz, su hijo soy Sobre sus alas seguro estoy Me está enseñando cómo volar Para en su cielo poder reinar Me está impartiendo su gran poder Porque a su lado el universo conquistaré Yo soy feliz, yo le amo Y de por siempre le cantaré Yo soy feliz, yo le amo Yo soy feliz, yo le amo Agradecido eternamente Yo le amaré Y eternamente Yo la amaré Eternamente Yo la amaré Y eternamente carbonura